...dante este programa. ¿Sí? ¿Sí? No me acuerdo. ¿Cómo te acuerdas? A ver, ¿quieres ver? A ver, vamos a saber a quién se refería este técnico. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién trabajas tú? ¿Con Gonzalo Núñez? Sí, claro. ¿Maldes un saludo? No. Yo saludo a mis amigos, saludo a ustedes que están acá. Tampoco tengo por qué saludar a todo el mundo, ¿no? Yo pensé que era amigo. ¿Amigo? No, nunca fuimos, para nada. Ni me gustaría tenerlo amigo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hemos jugado, hemos jugado varias veces, sí. Su nivel realmente es pobrísimo. Siempre ha sido en su equipo el más regular, el más parejo. La malograba arriba, al medio y abajo. Y en su mejor momento, fue malo. ¿Eso era todo? Gracias, Gonzalo Núñez. Gracias. Gracias.